Hojas para caladora de la marca Starred, esta es solo para cortar madera, tiene unos dientes más separados a diferencia de este otro modelo que según especifica el empaque es multimaterial, pero yo lo utilizaré más en madera o tableros derivados delgados porque es más corto, además que me puede dar un acabado menos astillado porque tiene más dientes. Ojo, siempre cuando compres hojas para calar guiete de la descripción del empaque, como que material corta, el tipo de acabado, con que marca es compatible, etc. También te muestro estas hojas especiales que maneja la marca Starred, son las Dual Cat y sirven para cortar tableros delicados como la melamina, porque no astilla o es mínimo, lo distingues porque los dientes tienen una orientación opuesta, es decir, los de abajo miran hacia arriba y los de arriba miran hacia abajo. La de aquí es para cortes rectos y esta otra para cortes curvos, la diferenciamos porque esta es más delgada y la anterior más ancha. Ahora vamos a probarlas, empezamos con la primera que solo es para cortar madera, el trabajo lo hace rápido, el acabado no es fino, pero está bueno a pesar de los pocos dientes que tiene. Luego vamos con la multimaterial, al ser más pequeña que la otra, solo la probaré en tableros delgados, en este caso madera y triplay fenólico de 15 milímetros y se nota la diferencia, el acabado está mucho más limpio. Continuamos con la hoja para melamina, primero la de corte recto, igualmente con mucho cuidado tampoco manejar muy toscamente la máquina y efectivamente el astillamiento es mínimo, también lo probé en MDF delgado para fondos, las que tienen una cara pintada y el acabado me gustó. Ahora si con el de corte curvo, avanza rápido y el astillamiento es mínimo, incluso no me quise quedar con la duda y también lo probé en triple fenólico, acá si no vi ningún astillado eso me sorprendió. Por si las dudas así deja el corte con una hoja estándar, una cara tosca y la otra limpia y si lo colocamos al lado de la hoja dual cut que mencioné así se vería. Y si quieres saber si no se estabiliza o se va hacia un lado, pues el corte quedó escuadra, aunque también está sujeto a si la máquina está regulada o el pulso que tengas. Espero que la info te haya servido, comenta si tienes alguna pregunta y like y sime para más videos. Saludos.